Compracemos con esta cancióncita, se llama Sufro porque te quiero de los temas del señor Octavio Nozagray de las grabaciones que tenemos ahí en el cuarto rey, dice así compadre En una noche fría, me diste tu cariño, eres como un milagro de un beso, de un beso, de un beso en agonía Eres lo que nunca, jamás olvidaría, los besos de tu boca, tu boca me quiso pasar por la mía Eres mi querer, eres mi goceo, eres en mi vida el único anhelo de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa, eres la primorosa, la rosa morosa de mi corazón Sofro porque te quiero, que olvidarte no puedo Porque tú me juraste en tenerme cariño y amarme a la vez Porque yo te quiero, jamás olvidaría, los besos de tu boca, tu boca que quiso pasar por la mía Eres mi querer, eres tu mi amor, eres en mi vida el único anhelo de mi corazón Eres una rosa, eres la más hermosa, eres la primorosa, la rosa morosa de mi corazón Cumpla, simbilo Cumpla, simbilo